¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Pero no? Aquí les comentamos recetas religiosas y hermosas. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia y bendiciones para los tuyos. Vamos a ver una nueva rolita que acaba de sacar en el Compista 7 que se llama Mujer Mexicana, que me imagino que será... Espera, 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 acá dice... Con todo el amor, reconocimiento que se merecen las mujeres. Entonces, debe ser una rola para las mujeres en general. Aquí les hice este homenaje. Gracias por existir, sin ustedes no existiría nada. ¡Qué bonito, qué sensible, compasí! ¡Me gusta! ¡Vamos a ver qué sucede, racita, que tengan un hermoso día y también tengan un bonito fin de semana. Aunque se habrán ido de peda segurísimo, pero bueno, eso yo no los voy a muchoñar, no se preocupen, conmigo está todo bien, pero cuidado, cuidado. Cuidado. Gracias por ser mujer. Aunque no sea usted mi madre, mi novia, mi esposa. Va a ser un ritmo medio triste, ¿no? No será ningún parentesco. A pesar de eso, tiene usted toda mi admiración. Mi agradecimiento, mi cariño y mi respeto. Va a ser triste, raza, ser mujer. Va a ser triste. Gracias mujer, porque desde ti yo pude nacer. Tú supiste cuidarme, tú me viste crecer. Tu amor tan puro siento, no puedo merecer. No existen palabras para poderte agradecer. Abuela, madre, hermana, esposa, de este mundo fueron la creación más hermosa. Gracias mujer por tu ternura y afecto. De todos los tiempos eres el ser más perfecto. Dice la historia que la mujer salió de nuestra costilla. Abajito del brazo justo para ser protegida. A un lado del corazón para amarla fuertemente. Le llaman sexo débil, pero es el más fuerte. Quizás no tiene la fortaleza como un varón, pero... Esto fuera de broma, raza. Esto es real. Fuera de broma. Hay mujeres, sin lugar a dudas, hay mujeres que son el triple fuerte que un hombre 100%, carnal. Pues más, conozco a muchas mujeres que son empresarias, conozco a muchas mujeres que son, pero fuertísimas de pelota. Que han pasado... Por ejemplo, mi suegra pasó cosas muy duras en la vida y es una mina fuerte de pelota. Supo sobrellevar todo. No lo digo por mi suegra en sí, lo hablo de las mujeres en general, ¿no? Hay mujeres que son extremadamente fuertes, raza. Son extremadamente fuertes de pelota. Pasaron una vida muy dura, pero aún así subieron salir adelante y sacar adelante a su familia, a sus hijos. Bueno, estos temas me emocionan. Por cierto, ya que estamos, se los quiero dedicar a mi madrecita y a mi abuelita, porque parece ser que es una rola muy bonita y emotiva de pelotas. Marla fuertemente, le llaman sexo débil, pero es el más fuerte. Quizás no tiene la fortaleza como un varón, pero tiene el coraje y liderazgo cual león. Ella tiene la inteligencia, el cariño, la paciencia, tiene el amor, la calma, la paz, la resiliencia. Su piel tan delicada como pétalo de flor. Dios la mandó a este mundo para volverlo mejor. Cuando el mundo la golpea, solo le da una sonrisa. Esta es para ti, mujer, que vives tan a prisa. No saliste de un pie para ser pisoteada. Qué grande es la mujer, sin ella no seríamos nada. Sonríe, mujer, aunque la vida no sonría, que con tu belleza se iluminará cualquier día. Eres todo, mujer, de este mundo lo más preciado. Tienes tu coraje, tu valentía. Lo sé, lo que siempre yo he admirado de usted. Gracias, mujer, porque desde ti yo pude nacer. Tú supiste cuidarme, tú me viste crecer. Tu amor tan puro siento, no puedo merecer. No existen palabras para poderte agradecer. Abuela, madre, hermana, esposa de este mundo fueron la creación más hermosa. Gracias, mujer, por tu ternura y afecto. De todos los tiempos eres el ser más perfecto. Eres tierra. ¡Vamos a tocar, amigo! Que el creador de naciones es el primer aborigen. Aplaude tu valentía. Frida Kahlo, amigo. Tu rebeldía. Que si tú no existieras, tampoco nada existía. De pieza. Frida Kahlo, amigo. Frida Kahlo es la mera, mera, amigo. Frida Kahlo es la mera crema, raza. Frida Kahlo es la mera crema. Y bueno, a ver, lo que dice es cierto, en realidad, perra, porque si la mujer no hubiera existido, el mundo no sería como hoy lo conocemos. O sea, ni siquiera existiría el tener hijo, no existiría absolutamente nada. Por algo fue creada, ¿me entendés? Para dar vida al mundo. ¿Cómo ando conmigo? Bueno, no, pero otra cosa importante, raza. Esperá, que me olvidé que te iba a decir, boludo. Esperá, espera, vamos a seguir escuchando, raza. Ahora te lo digo. Esperá, es que tengo la memoria de un pollito, raza. Cernura y afecto de todos los tiempos eres el ser más perfecto. Eres tierra fértil, delante del origen, creadora de naciones, el primer aborigen. Aplaude tu valentía, tu rebeldía, que si tú no existieras, tampoco nada existía. De pieza a cabeza, la más bella poesía. A ti que todo inspiras y eres fuente de alegría. Mujer que si tropieza con más fuerza se levanta, que calla su dolor y por sus hijos todo aguanta. Mujer de mente sabia, corazón de plata, que el andar por la vida en su mirada lo retrata. Mujer mexicana, guerrera luchadora, de nuestra gran nación tú has sido la forjadora. Sensible, amorosa, muy tierna, serena, que sus ojos son más lindos que cualquier luna llena. Pinceleada divina, plasmada en tu ser. Eres invaluable solo por ser mujer. Esta es durísima, amigo. Esta no es la pintura de Van Gogh. Eh, güey, esta es durísima. Esta sí me recuerda a mi madre. Esta sí, gracias. Esta frase es durísima. Esta sí que es dura de pelotas. A ti que todo inspiras y eres fuente de alegría. Mujer que si tropieza con más fuerza se levanta, que calla su dolor y por sus hijos todo aguanta. Mujer de mente sabia, corazón de plata, que el andar por la vida en su mirada lo retrata. Mujer mexicana, guerrera luchadora, de nuestra gran nación tú has sido la forjadora. Sensible, amorosa, muy tierna, serena. Que sus ojos son más lindos que cualquier luna llena. Pinceleada divina, plasmada en tu ser. Eres invaluable solo por ser mujer. Para usted, mujer, lo más hermoso que ha presentado la vida. Si no fuera por usted, sería imposible vivir. Es cierto. Y ni se diga ser feliz. Gracias, mujer. Mil gracias por existir. La base está buenarda, eh. ¡Muy la base! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Espera, espera, espera. Esto hay que leerlo. Espera, espera. Despierta y sé jodidamente asombrosa. Esa es buenísima. ¡Otra vez! ¿Qué pasa? ¿Va a haber otro más? No, ¿no? Te voy a contar algo Te voy a contar Un gusto culposo Que yo tengo raza Que tiene que ver con este Un gusto culposo Que siempre que le cuento A mis compas Se me cagan de risa Lo digo fuera de broma Se me cagan de risa O sea, se me cagan de risa Es como se mueren de la risa Yo soy muy fan Pero muy, muy fan De Jenny Rivera, amigo Soy extremadamente fan De Jenny Rivera, boludo Me vi toda, toda su serie La admiro muchísimo Por la vida que tuvo, ¿me entendés? Y justamente A esto que te digo Viene una parte De lo que dice Sieg En su canción, ¿no? Que, por ejemplo Ella, bueno, en el caso de Jenny Hizo todo por sus hijos Y una mujer siempre hace Todo por sus hijos, amigo Y aguanta hasta Cosas feísimas Horribles Porque sus hijos Estén bien Eso es increíble, amigo Porque es cierto, boludo Uno quizás no lo ve así, ¿no? Uno cuando en el día a día Quizás no lo piensa así O no lo ve así Pero al escuchar Este tipo de rolas Tú te pones a pensar Un poco todo lo que dijo Y tiene razón, amigo O sea, tiene 100% razón Este mundo no existiría, brother Si te pones a pensar No existiría No existiría la creación No existiría Poner que si tienes hijos No existirían tus hijos No existiría nada, amigo Es cierto Güey, te deja loco la cabeza esto, eh Te deja mal, eh O sea, me deja pensando Muchas cosas que no son jodas Papu Hasta aquí el video de hoy Y como te digo siempre Espera, te voy a agrandar la cámara Porque a mi cabeza no me entiende Te voy a agrandar la cámara Te estoy vigilando Como te lo digo siempre No te vigilo Porque quieras vigilarte Te vigilo Para que te porte bien Porque ya te conozco, coño Te vigilo para que te porte bien Que vayas por el buen camino O por lo menos intentarlo Es que tampoco te voy a mentirar Por lo menos te estás intentando O sea, no te digamos Que vayas tan recto Pero capaz que... Vamos a entender Cuídate 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 Cuídate